¡Tela! ¡Vamos! ¿Qué bonito, ¿verdad, Julio? Tela. ¡Che, cae! No se ha mandado todavía. ¡Eh! ¡Hola! 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 ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Uno dice que era para los micros y quiere llamar con propiedades. Y yo pague su llamada. Y le digo, por aquí. Y es una idea de que... ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, bolichita! ¡Suscríbete al canal! ¡Linda, adiós! Ya voy.